¡Grabando! ¡Grabando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se me escucha el audio! Muy buenas a todos, soy Pablo Nicaso y por fin estoy de vuelta en YouTube. Como muchos sabréis, llevo muchos años subiendo diversos tipos de contenido. He estado subiendo comedia, he estado subiendo personajes creados por mí, como pueden ser Tito Bertín, el Richard, el Kinky Brian, etcétera, etcétera, etcétera. Y sé que habrá mucha gente que me diga, Pablo, quiero vídeos del Tito Bertín. Bueno, para aquella gente que quieran vídeos del Tito Bertín, tienen una lista de reproducción dentro del canal perfectamente identificada y señalizada, donde podéis encontrar una serie de vídeos con el Tito Bertín. Para aquellas personas que me estáis pidiendo vídeos del Richard, tenéis dentro del canal una lista de reproducción perfectamente identificada y señalizada con vídeos del Richard. Lo mismo pasa con Kinky Brian, lo mismo pasa con el resto de contenidos que he ido subiendo. Pero ahora, este año 2020, quiero dedicarlo a Abundante. ¿Qué es Abundante? Abundante es un trabajo musical que llevo trabajando en solitario durante varios años, por lo menos en lo que respecta a las letras, y tengo carpetas llenas literalmente de música y de cosas que escribí en su día y que quiero compartir con todos vosotros. Es por eso que este año 2020 he decidido dedicarlo a poder mostrar, a poder compartir con todos vosotros todas esas inquietudes, de todas esas ideas, todos esos temas, y todos esos temas que vaya a compartir por YouTube, posteriormente los voy a distribuir digitalmente por todas las plataformas que hay disponibles. Spotify, iTunes, Tidal, Amazon Music, Music Herald, Heather Service. Mi idea inicial, y de ahí viene el título abundante, era poder mostraros productos o temas ya terminados con mucho mío, completamente realizado por mí, desde la letra hasta la grabación, la mezcla, las producciones... Voy a contar con la colaboración para arreglos instrumentales de la gente con la que me suelo rodear, como puede ser Mr. Monkey Face, mi Javi Trun del alma, Kilian Domínguez, productor de nuestros temas de lomo, por ejemplo, de mi grupo de la Jungla Band. Y luego, una cosa importante es que cada tres temas me gustaría hacer una colaboración con algún artista que me guste y que quiera compartir con vosotros. Abundante, 12 temas que voy a ir compartiendo con vosotros, y he visto necesario hacer esta introducción para que cuando vieseis el primer tema nos dijeséis... ¿Por qué, Pablo? A partir de ahora, en principio y cada dos semanas, voy a ir soltando nuevos temas de abundante. ¿Que los queréis con más rapidez? Que, no, tío, yo no me puedo aguantar dos semanas, lo necesito para la semana que viene. Dame feedback. En resumida cuenta, quiero que estemos en contacto, quiero compartir contigo y que tú compartas conmigo. Como digo, como idea inicial, son 12 temas, los que componen abundante. Pero si veo que hay buena aceptación, si veo que la gente demanda más, pueden ser 14, 15, 16 o los que aguantéis. Y, por supuesto, no me puedo quedar sin mencionar a los patrocinadores que han hecho esto posible, porque sin su apoyo no sería posible. Así que, muchísimas gracias a Grow Barato, muchísimas gracias a Boom Nutrients y muchísimas gracias a Spyro Music. Un gustazo enorme volver a estar por aquí y volver a estar en contacto con todos vosotros. y en un ratito viene el primer tema. Cabeza de cartel. Y se me acerca el promotor y me dice, joven, Pablo, chico, vaya directo tienes, compadre, vaya pedazo de show, todo el público arriba todo el rato, mira, voy a organizar un festival, vienen un montón de artistas importantes, ¿quieres que te metan al cartel? Y yo, bueno, vale, pero pagáis o no. Dice, bueno, eso de pagar ya, sí, eso ya tal. Yo ya sé pa' lo que vine, quien me quiera que apoquine, ya sea una vela de un pueblo, un puto festival de cine. Yo no me devalúo y no asistir, no me deprime, así que no toquelo.